En la columna de opinión del senador José David Name, cataloga al Instituto Colombiano Agropecuario ICA de ser el palo en la rueda para los ganaderos del Departamento de Arauca. Busca derogar dicha resolución que es nociva para este gremio. El senador de la República, José David Name, en una de las columnas da a conocer la buena noticia del restablecimiento del estatus de Colombia como país libre de fiebre actosa con vacunación, los ganaderos de Arauca se sienten lejos de poder levantar cabeza ante la grave crisis por la que han tenido que pasar durante los últimos años. No solo han padecido grandes dificultades y pérdidas económicas a causa de la suspensión de la certificación que se mantuvo durante 18 meses, sino que además se encuentran sometidos a medidas discriminatorias por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con las que se les ha restringido el desarrollo de su actividad. La cuestionable resolución 060-865 del 2020, emitida por el ICA el pasado 27 de enero, en la que se establecen los requisitos sanitarios para la movilización de animales susceptibles a fiebre actosa desde las zonas de frontera hacia el interior del país, han causado molestia y preocupación en el gremio de los ganaderos araucanos, quienes se sienten atropellados con la imposición de estos, exagerando condicionamientos que los marginan del mercado nacional. Entre los requisitos más polémicos que se establece dicha resolución están que los animales a movilizar deben ser aislados durante 30 días para que la entidad expida una guía sanitaria a movilización, situación que deberá ser comprobada por los funcionarios de la entidad. Además, estipula que no se podrá movilizar el ganado si hay un brote de fiebre actosa en un área de 10 kilómetros durante los últimos tres meses y que también que dentro de las 48 horas posteriores a la expedición de la guía sanitaria a movilización, la oficina del ICA local de origen deberá reportar la movilización de los animales a la oficina local de destino, condiciones que, evidentemente, están afectando la ganadería en la región. Para discutir los graves efectos desencadenados por esta resolución, nos reunimos la semana pasada en la Asamblea Departamental con el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, la gerente general del ICA de Yanira Barrero y los representantes de los ganaderos del departamento, en medio de los reclamos y solicitudes por parte de los líderes para que se derogue este decreto, que contiene medidas lesivas para la ganadería, pudimos escuchar y defender a este importante sector, que se siente agobiado y desesperado por la discriminación a la que están siendo sometidos por parte del Gobierno Nacional. Durante la intervención que realizó en defensa de los ganaderos araucanos, solicitó a la señora de Yanira Barrero atender de manera urgente la crisis del gremio, con acciones que dignifiquen e impulsen esta labor que por años han llevado a cabo estas familias. Hay que dejar claro que no estamos buscando oponernos a las medidas establecidas por el Gobierno para evitar la reaparición de focos de la enfermedad, que sin duda son necesarias, sobre todo en este momento en el que se dio el restablecimiento de las condiciones de libres con vacunación, sino que estamos exigiendo que a los ganaderos araucanos se les dé un tratamiento coherente con el esfuerzo que realizan a diario y que se les ofrezcan nuevas oportunidades para superar la crisis que los está golpeando. Para que la directora del ICA le responda a Arauca y al país el porqué de sus acciones desmedidas contra el gremio una vez se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso, realizaremos un debate de control político en la Comisión V del Senado, al que citaremos también al nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, para que esté enterado de la situación actual del sector y del centralismo que reina en el ICA, que está afectando profundamente a los ganaderos y campesinos del país. Siendo la ganadería uno de los principales motores de la economía en el Departamento de Arauca, es indispensable que se procure la recuperación de la que ha sido una de las actividades más golpeadas en los últimos años. Si bien resulta fundamental garantizar la condición sanitaria a los socios comerciantes para que logra la apertura de mercados, es vital que se fortalezca la actividad pecuaria en el departamento y se le entregue al gremio el respaldo que necesita para que recupere su competitividad. No se le puede seguir metiendo palos a la rueda de la ganadería araucana.